Música 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 Deporaré en mí mi pava, que ven a llorar y comer Se por la huipa no hay más, a la venada yo fui Pero pues me van de llorar, no ven a entender Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro Hoy me para en ñañaba, hoy ya hei mi inderje A lleve no daño a mí, vos a vender y comer Ayúdame y pico sé, no rega caro esté Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Y vos te moro, te mi, eres el verano Llamo al tapante, la tezana u Llamo al tapante, la tezana u Llamo al tapante, la tezana u Si la esperanza, pocae va cojere Llamo al tapante, la tezana u Llamo al tapante, la tezana u El cielo enviado por Dios Una estrella colorante y veña y bajo allí Azul, tu pasión de imagen sagrada La más venerada novia en el amor Cabello enrolado, murmullo de arroyo Alegre y dichoso, no hay menería Orando con fe a la Virgen Santa Mi pequeña infanta y así me miré Orando con fe a la Virgen Santa Mi pequeña infanta y así me miré La Virgen Santa Eres primavera de todos los tiempos Te daré contento donde me apurajé De este pensil elico las flores La más perfumada me atrollové Hoya de mi cielo, mi niña bendita Blanca muñequita de mi dulce hogar Tus padres a grito están dando gracia La gracia infinita de felicidad Tus padres a grito están dando gracia La gracia infinita de felicidad De este pensil elico la bendita Tus padres a grito están dando gracia Y así me miré El colegio en fe a la Virgen Santa la puta, no es seré mía y cú, no es carne, no es que va y cola y coba, ya no hay cosa, no hay más peza, ya hay peza y ha puik en él, hoy me lo puik las chicas, ya no hay muchas cosas, ya hay peza y ha puik en él, hoy me lo puik en él, hoy me lo puik Dejé tu pa' metan a perdonar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Dejé tu mi ape, la suerte hoy va a acompañar Uno y te voy añe tu luta, y ña ña guila aja y cuma Otro tope hoy y un pluma, papeo antes más seguido Se le hace añore ir, sin cariño abandonado Pero las hijas huaron, la pensé y este voy La y captura no náji hay, a duro no hay por usted La y justo y tereo jova, pa' ese hasta ya seguir Me anemos de imbata boí, un peda boí primero A peo y un pluma, papeo antes más seguido Uno y te voy añe tu luta, a recaceruda Co a vi añe a ata, a y por a vos pa' mi be A mañá guila a pete, y ronda lejico a ibi O sea suerte y pa' vi, ña ña guila a pete a ser A mañá guila a pete, y ronda lejico a ibi A mañá guila a pete, y ronda lejico a ibi Música Música ¡Gracias! 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 Música 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 Busquemos ese tiempo y va a ser deje de pensar Pensamos a la pico, sé, todo el tiempo con el árbol Ayer me lo hice enviar y tú cambiaste Y por qué te salgo, a ver, hay ese caro Ayer me lo hice enviar y tú cambiaste Me, todo el mundo que salgo, a ver, hay ese caro Ayer me lo hice y tú cambiaste Me lo hice y me llamo en su mar Y me lo hice y me lo hice y tú cambiaste El seré y pepeco que le voy veo nié a su jabeco colocire A pegui que estereñule en medio este bre allá por la oja nema era y te Se con asa y te vioja y co colab Se le coge ya la se la mayucu Se ma era minte ne año lo he costado Ayúmane te a ella hace y ne A pegui que estereñule en medio este bre A pegui que estereñule en medio este bre A pegui que estereñule en medio este bre Chacarapucú tentaba ako mabyun A llerewo vende sereendre irku Pocaratóime cabeighite Alihe seremitán sereño mollaro Capigiputame atecera paite Ma lanse, yo vaya, hoga hiploa Acuru pa' unbe amo, gola, páma Ibupeis se ama Róweirú Hánguá